Hola, mi nombre es Morela Tapia y en mi calidad de directora de la Escuela de Wildcat Way les doy la más cordial bienvenida a nuestra escuela. En Wildcat Way brindamos a nuestros alumnos su primera experiencia de aprendizaje que está diseñada para niños de temprana edad. Nuestros estudiantes aprenderán a practicar la seguridad, actuar amablemente, estar listos para trabajar y demostrar respeto. Le pedimos que apoyen a sus hijos buenos hábitos de asistencia. La asistencia diaria será uno de los indicadores más importantes en el éxito de sus hijos. Tenemos muchas cosas interesantes planeadas de este año. Se sorprenderá de lo mucho que sus hijos aprenderán y los nuevos amigos que tendrán. También ofrecemos oportunidades para involucrar a los padres. Esperamos que sus hijos comiencen su viaje de aprendizaje preparándolos para una vida de éxito.